Voy a contar lo que sé que es verdad, y que esta misma noche sucederá. Los fantasmas y brujas a medianoche, de sus mil maleficios hacen derroche. Los hay con cuernos y otros hay de más allá de los infiernos. Y los hay flacos, y los hay viejos. Y algunos se han visto sin sus pellejos. Hoy noche de difuntos salen a espantar, a los que están vivos quieren embrujar. En la noche de difuntos no hay que andar, ni hay que salir a caminar. Fantasmas hay que nos dan horror, pero el sin cabeza, ese es el peor. El sin cabeza es más que peor. Cuando en su caballo va a buscar una cabeza que cortar. Tiembla el mismo Lucifer, no le quiere hablar, ni lo quiere ver. Así en cabeza hay que temer. El demonio se santigua al verlo. Se santigua antes de correr. Perdió su cabeza y quiere hallar. Una que le quede regular. Una cabeza que degolló, se la probó, no le ajustó. Dijo que otra cortaría, de cuello largo y le ajustaría. Le gusta aportar todas las piedras, buscan cabezas y tienen fe. De encontrar algún mortal, a quien poder decapitar. Por las noches se debe galopar, tras las gentes que ha de degollar. Corta las cabezas por montón, ya lleno de muertos, un panteón. A mí me consta lo que conté. Hoy hace un año me lo encontré. Y mi cabeza no la perdí, porque así el puente veloz corrí. Hay que cruzar ese puente, sí. ¡Puedo poder terminar! Hoy por la noche al regresar, crucen el puente sin tardar. Yo sé que hoy se aparece allí, por el panteón. ¡Cuidado, yo ahí lo vi! Por las noches se debe galopar, tras las gentes que va a degollar. Corta las cabezas por montón, ya lleno de muertos, un panteón.